Adiós Adiós Chere sonido Tafio Que chile Fulnes hay cavión Tire papión Tire papión Tire papión Tire papión Tire papión Fuck Tire papión Existe yo Resiste yo Cuey Adiós Quibne Cuey Quibne Yo Quibne 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 I Quibne 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 Fue a la fíling la misma y bailá la coraje Me desconocí a la caja En son comunicado 갑자기 Te chiste y a la 10 Y me dejé una caja Si me dejé una caja Quédé en la caja Quédé en la caja Si me dejé una caja Ya te me dejé en el agua Y a las cuidas Y a la noche Quédé en el agua Y a la madre Y a la madre Y a la madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!